Esta región metropolitana entre Bogotá y Cundinamarca es una necesidad para que Bogotá y los municipios aledaños puedan desarrollarse. No es de pensarlo ni de dudarlo, sino que lleva un atraso de más de 49 años, haciendo yo la cuenta de que esto se debía ya de tener adelantado y es importantísimo que esto se haga y puedan tener una mejor vida. ¡Gracias!